Aplauso caluroso para Leti López, que ahora la tenemos en el musical, señora, señor. ¡Qué voz! ¡Qué bárbaro! Y bueno, seguimos platicando de todo lo que traes nuevo. Cuéntale al público, ¿hay algo con Pepe Aguilar? ¿Hay una presentación? Bueno, hay muchas cosas. Hay muchas cosas, hay muchas cosas. Mira, creo que para el 14 de agosto voy a estar en un evento muy especial allá en mi tierra natal, en Jalisco, haciendo un homenaje a don Antonio Aguilar. ¡Ay, no más! Híjole, con grandes, grandes artistas de verdad de la familia Aguilar, ahí vamos a estar. Y también estoy preparando un disco en manos de don Pepe, señorón de la música mexicana. Va a tener cinco covers, cinco canciones inéditas. Espérenlo pronto porque va a estar muy bonito. Imagínate ese, bueno, es un máster en el regional mexicano. Y de verdad que pues se te felicita porque no cualquiera trabaja con estos grandes de la música. Muchas gracias. La verdad es que es un honor para mí. Le he aprendido de verlo en el escenario, me ha dado consejos increíbles. Y pues ahora, escuchando los primeros arreglos de este material, puedo ver que su sello está ahí en estas canciones. Y pues estoy muy emocionada. ¿Cómo se dio eso? Bueno, se dio a través del concurso La Reina del Mariachi, que él lanzó hace un par de años en redes sociales. Tuve la fortuna de ganarlo y gracias a eso, abrir todos, todos sus conciertos durante un año. Y ahora viene la etapa del disco. Pues ahí nomás, ponte el aplauso para Leti López, que está en el musical. ¡A cantar! ¡Venga! ¡Venga de ahí! Me acostumbré, me acostumbré a las migajas que me dabas que decías en amor. Me anestesié con tus mentiras, ya no siento dolor. Me acostumbré a no ver la vida, dejando abiertas las heridas. Me acostumbré y hoy lo noto. No es nada fácil darse cuenta de todo lo que está roto. Ponerme bajas del amor que dices tienes, pero es poco. A esto me acostumbré, a esto me acostumbré. Y me revienta la cabeza de solo pensar que en la costumbre me perdí, ya no te puedo amar. Pues tus migajas mantuvieron esta llama. Pero esta alma, aunque quisiera, ya no te ama. Y es que no puedo controlar mis emociones. Ya no me busques ni pidas que te perdone. Abandonarte nunca fue lo que quería y no es tu culpa, fue culpa mía. Me acostumbré, me acostumbré a ser mal uso de mi cuerpo mendicando pasión. Yo me entregué a ti por completo y no puse condición. A esto te acostumbré, a eso te acostumbré. Y me revienta la cabeza de solo pensar que en la costumbre me perdí, ya no te puedo amar. Pues tus migajas mantuvieron esta llama. Pero esta alma, aunque quisiera, ya no te ama. Y es que no puedo controlar mis emociones. Ya no me busques ni pidas que te perdone. Abandonarte nunca fue lo que quería y no es tu culpa, fue culpa mía. Fue culpa mía. ¡Venga de ahí! Y para recordar este musical tan grandioso en el que tuve la oportunidad de estar, si nos dejan, esto es Aires del Mayapa. ¡Venga de ahí, muchachos! ¡Chile bonito! ¡Chile bonito! ¡Chile bonito! ¡Chile bonito! Rebozo, rebozo de Santa María Mestizas que bailan, llenas de alboroso Entre los encantos mil de mi vaquería Albarradas blancas, rocas de los pozos, casitas de paja de la tierra mía Albarradas blancas, rocas de los pozos, casitas de paja de la tierra mía ¡Chile bonito! Muchacha bonita En zapatos de raso, bordados de seda, te voy a comprar Va a ser más gracioso, más vivo tu paso Y serás más ágil para capatear ¡Chile! ¡Chile! Y arriba las mujeres y mi México bonito, ¡sí señor! Vámonos pa' la jarana, vamos a agarrar a sudar Que hoy en la noche y mañana tenemos que zapatear Saca tu terna bonita y tu cinta colorada Quiero que estés bien peinada cuando bailes el torito Y dice, muchachos, a ver ¡Olé! ¡Que se oiga fuerte! ¡Olé! ¡Olé! ¡Eso! ¡Así se canta, cómo no! ¡Venga de ahí! ¡Ja, ja, ja! Muchacha bonita Muchacha bonita En zapatos de raso, bordados de seda, te voy a comprar Va a ser más gracioso, más vivo tu paso Y serás más ágil para zapatear Hoy, hoy, hoy ¡Ja, sí! ¡Echale bonito! Muchas gracias, gracias mi amor Muchas gracias por venir a traernos tu talento No hombre mi amor, gracias a ustedes Tiene las puertas abiertas, de verdad es muy gratificante Para los que hacemos televisión, disfrutar de talentos como tú Gracias mi amor, mi Dani no sabes que felicidad verte Gracias por invitarme Y que les guste este material que les traigo Que es por este amor Descárguenlo en todas las plataformas digitales 23 de abril, video oficial Y también los espero el 31 de agosto Encuentro Internacional del Mariachi en Jalisco, sí señor Tus redes sociales, mi amor Claro que sí Arroba Leti López Music Twitter, Instagram y Facebook Ahí los espero El aplauso para Leti López